y la gente de youtube qué tal cómo están bueno espero que le estén pasando súper bien aquí estamos venimos a cumplir con una misión que nos hemos puesto y qué bonito por allá bajito vive un señor y vamos a ir a sorprenderlo con algo bueno vamos a ver si está o no está hola hola firú buenas hay alguien o no hay alguien eso hoy bueno gracias bueno mi gente aquí estamos este como les decía hace un rato venimos a cumplir una misión como canal nos hemos propuesto este llevarle ayuda a las personas que más lo necesiten y bueno en este caso venimos a visitar a un gran amigo a un vecino que bueno vimos que tiene muchas necesidades como muchas personas del sector verdad pero nosotros no podemos llegar a todos de una vez sino que vamos a ir viendo como las personas que más lo necesitan y luego si dios nos lo permite vamos a ir avanzando y llevando esa ayuda a más personas para ver de qué manera se les soluciona se les ayuda con lo más básico con lo que nosotros podemos bueno en esta ocasión venimos a visitar a nuestro amigo orlando de apellido ribas verdad salazar ribas orlando salazar ribas mejor conocido como el machín aquí en este sector de zapotitán es muy conocido él por aquí lo tenemos bueno él es el señor muy buenas tardes orlando mi nombre es orlando salazar ribas conocido como el machín aquí en zapotitán école pues tuve un accidente el primero de febrero de este año me fracturé la lo que es la la rodilla verdad esto se llama este rótula la rótula ajá me la fracturé y no me duro la rodilla entonces por esa situación ha quedado o sea que su rodilla se ha quedado como tiesecita lo que es la patela lo que es de encima nada más se quebró un pedazo ajá híjole va entonces por eso no puedo yo por el momento trabajar en cosas fuertes pues yo le pido a alguien ahí que está en este viendo este vídeo si tiene alguna panadería o algo que yo me pueda emplear para trabajar para que cosas que no se están escurrucando o hacer pancito yo creo que mi trabajo es panadería ajá si hay algo ahí de panadería pues yo les agradecería si si hay algo de trabajo pues cualquiera que vea este vídeo y tenga necesidad de un panificador pues yo le puedo hacer lo que es pan dulce de francés y hago otras cositas ahí extra para como debatidos formas así ok y este esa sería mi necesidad pues verdad y si alguien está este interesado en querer ayudarme pues con mucho gusto bienvenido sea bienvenido sea así como claro nosotros siempre tenemos necesidades bueno en su caso con su con su piececito que no lo puede doblar y yo y yo este hace unos días vi en una publicación que usted hizo en su cuenta de facebook que los señores de comandos de salvamento vinieron a curarle si otro detalle que tenía porque por cuidarme este pie yo aquí en la marca metía este pie debajo y me lo bajaba hacia aquel lado entonces yo tenía que embrocarme y hacer un giro entonces cuando yo hacía así en el pavimento como es bien charo se rompió se rompió la piel ajá se rompió la piel y por la diabetes que parezco verdad a que usted tiene diabetes pasé más de dos meses con ese agujero como el puerto de moneda de agua larera del agujero híjole y los de comando vinieron como en unas siete veces a hacerme el favor de curarme como no verdad y gracias a dios y a ellos ya cerró si si que bueno gracias a dios verdad de que si pueden también ahí echen la manita a comandos de salvamento zapotitán son personas altruistas son personas que hacen el bien y sin mirar a quien la verdad yo insisto a la gente pues que pueda y quiera ayudarles que les echen la mano ellos son personas buenas gente la verdad a mi me han echado la mano muchas veces me han llevado en varias ocasiones al hospital de gratis porque yo de donde pues si si y ellos no me han andado viendo la obra ni nada ellos te dejan venir que bueno verdad y entonces hay gente que critica que dicen que no hacen nada que no se que que buscan trabajo la verdad el trabajo de ellos es complicado si así es porque ellos van en el momento que uno no más necesita ellos están ahí es bueno este de que tengamos en cuenta porque no sabemos cuándo nosotros vamos a necesitar de ellos ah claro y si se les puede dar de ellos piden cantidad y usted puede llevarle unos cinco dólares tres dólares ellos bienvenidos para el combustible ah si pues ya lo utilizan claro y aparte ya son personas que se dedican a tiempo completo en esa área en esa área perfecta este y necesitan también mantener sus familias si si hacer conciencia hacer conciencia correcto ellos necesitan bueno y no solamente físicamente también las unidades necesitan movilizarse mantenimiento combustible etcétera verdad así es bueno este nosotros quisimos venir en esta ocasión a traerle lo que es una canasta básica de alimentos así es pues como podrán ver le trajimos lo que es esta canasta trae lo más básico lo que se necesita en un hogar y bueno lo hacemos con todo nuestro corazón esperamos que de algo se beneficie pues nosotros queremos ayudarle en lo que podemos y por eso le trajimos este artículo de primera necesidad pero también vienen de segunda necesidad como lo que es detergente papel de baño papel higiénico ya lo que son galletitas y todo eso bueno ya pudimos ver este lo lo que le trajimos y la verdad que para nosotros quizás no es mucho porque quizás quisiéramos ayudar con más traerle más más sin embargo yo sé que para usted pues este significa bastante verdad yo como siempre confiero en Dios yo sé que Dios se mueve por medio de las personas verdad y agradezco a las personas que tienen la buena voluntad de ayudar claro primeramente a Dios porque yo siento que le he pedido a Dios de corazón de que cuando estoy topado de como decimos de cuerda topado de cuerda allí está Dios y nunca me ha dejado morir porque está ahí conmigo es que Dios dice en su palabra no he visto justo desamparado ni simiente que mendije pan va entonces pues generalmente le agradezco a Dios y a las personas de que tienen esa buena intención de ayudar pues yo agradezco mucho aquí a Eliseo personalmente es mi carnal pues mi amigo hermano en Cristo así es y que andan en este movimiento pues verdad y lo admiro mucho y gracias a Dios y a él pues he tenido estas cositas y a ustedes que nos están viendo allí así es yo estaría muy agradecido con todos si y mire este pueda que yo solamente le pueda colaborar con esto de momento pero pueda que hay personas que le puedan colaborar de otra manera verdad porque necesidad hay en muchas formas no sé si quisiera dejar su número de teléfono para aquellas personas que tengan la buena voluntad si hay alguien interesado en ayudarle a este hombre bienvenida a hacer esa ayuda no sé si nos puede brindar su número de teléfono Orlando mi número es 7207 8419 ok bueno ahí lo escucharon y si no les quedó muy claro o lo repite o ustedes vuelven un poquito atrás del video pero vamos a pedir que lo repita por favor 7207 8419 ahí está más claro no canta el gallo bueno este Orlando también otra cosa hace unos días que yo me comunicaba con usted me decía que por el momento solamente tiene aquel aquel cilindro que se ve allí de gas propano si así es ese cilindro de cuántas libras es de 10 de 10 pero usted me dijo que ese lo puede cambiar por uno más grande por el de 25 es que acá en lugar donde ganen gas acá no importa el tamaño del cilindro usted va a pagar la diferencia de líquido ah ok si usted quiere un líquido este líquido más que este es de 25 libras o 35 el mismo tambo le agarra ah bueno no importa sea grande o pequeño qué bueno entonces y será que tiene el número del proveedor para que le llamemos en este momento y nos traiga un tambo de 25 no tengo el número tendría que buscarlo ahorita búsquelo búsquelo y le llamamos al señor para que nos traiga el cilindro del gas bueno un tambo de gas aquí donde el machín del normal quiero uno por favor bueno ahí ahí es la parra ahí es la cozinista cabal echa la luz porque ya está oscuro viene una tormenta bonita bueno Orlando vamos a retirar porque tenemos otra misión y este bueno ahí ya dejamos su número de contacto y ahí si alguien se quiere sumar a la causa pues este yo creo que Orlando no se va a sentir mal no se va a molestar por eso al contrario le agradecería mucho que estamos incapacitados para trabajar pesadamente como es el si hombre así de que un trabajo adecuado a la menstruación porque la verdad que yo me quisiera aportar hasta ahí me llega y ya no puedo pagar de ahí si parado si así de pie se puede trabajar si correcto como usted manifestaba hace un rato verdad si alguien tiene una panadería y quiere un panificador solamente para elaborar el pan verdad aquí Orlando pues este en eso si se desenvuelve y creo que si se siente como capaz de hacer ese trabajo otro tipo de trabajo no por la situación de su pierna que no la puede encoger no la puede doblar así es de que si alguien tiene conocimiento de un trabajo para él ahí está en el número de contacto ya lo dejo él en el video y ahí lo pueden se pueden comunicar directamente él es Orlando Salazar Rivas conocido como el Machín se vino la lluvia así es de que nos despedimos de este video cuídense y nos vamos para la otra misión salud ooooh hehehe Gracias.